Y atención porque la canciller Longarica ha anticipado una consulta al ACNUR para saber y conocer si es que un refugiado político puede hacer política en el país que tiene esta condición. Karen Longarica afirmaba que se hará esta consulta de carácter jurídico internacional y así descartar si Evo Morales está haciendo bien o no emitiendo criterios políticos desde la Argentina contra Bolivia. Van a esperar la respuesta del alto comisionado para tomar determinaciones. Y son quienes tutelan todo el tema de los refugiados. Les vamos a consultar si está permitido que los refugiados emitan opiniones de carácter político o realicen actos políticos que pongan en peligro la estabilidad del país que los persigue. Esa es una consulta de carácter jurídico internacional que es el paso que debemos seguir. Y esperaremos que el alto comisionado responda sobre el particular y después de ello hacer la queja formal ante el gobierno de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!